Durante el Día del Padre, el consumo en el sector productivo de San Luis Potosí elevará, aunque no en la medida que ocurre el 10 de mayo con la celebración de la madre. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Eduardo Casis Chevaile, explicó la diferencia en compras. Quiero que te des cuenta que las tiendas departamentales en ciudades como en Estados Unidos, para las mujeres existen cinco pisos de departamento de damas, y los hombres compartimos el único piso con calzado. Con esto nos explicamos que somos una décima de consumo de lo que representa la mujer. Aclaró que los papás no solo festejan el domingo, que tradicionalmente se indica, sino sostienen diversas reuniones. El padre que va a festejar desde días antes se juntará con sus amigos, entonces vemos un gasto disperso. Entendemos que con la mamá se concentra en un día. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Juan Servando Branca Gutiérrez, comentó que los productos que podrían tener mayor demanda para obsequiar a los papás pertenecerían al departamento de electrónicos. El incremento de ventas rondaría de 10 a 12% de acuerdo con la proyección. Son estas cápsulas de oxígeno puro para el comercio establecido en lo que vamos avanzando con el semáforo y que vamos incrementándonos en la situación de las ventas y del flujo también de cliente clientelar. Con imágenes de Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.